¿Quiénes están en esta loca aventura? Indios, héroes, heroínas y bandidos. En una gran historia repleta de misterio, romance y grandes peligros. Desde hace mucho tiempo, Valdoki está en la mira de una banda muy peligrosa. ¿Dónde está ese desgraciado? Y para proteger a su familia, se vio la obligación de desaparecer del mapa y de la vida de su gran amor. Podrías sacártelo de la cabeza, eso sí. Pero si este hombre tenía problemas, imagínense ahora con este misterioso amigo que se apareció de repente. Ve quitando esa cara porque ese indio ahora es mío. Romance. Victoria siempre fue el gran amor del viejo Nikos. Fue aquí donde por primera vez Victoria me mostró el mar. Una mujer que en el pasado renunció a ese romance para construir su vida al lado de otro hombre. Yo debí haberme tracado el orgullo y debí haber invadido tu casa el día de tu matrimonio. Pero después de tanto tiempo, ese amor todavía está lejos de acabarse. Las personas envejecen y de pronto ya no hay tiempo. Pero nosotros estamos vivos todavía y tú aún me quieres. Se tiene que ser muy macho para conquistar el corazón de María Juan. ¿Tú sabes lo que dice la gente? ¿Qué dicen? Que eres más Juan que María. ¡Papá! Una mujer que todavía piensa que su novio se fue a mejor vida. Todavía llora por un difunto habiendo tantos hombres libres vivos por ahí. Y ella ni siquiera sospecha que su gran amor está vivito y coleando. Pero luchando para escapar de unos bandidos que no le dan tregua. Creo que esta vez moriré de verdad. Habrá trampas, secretos y muchas artimanjas. Se hará de todo para tratar de ser el afortunado heredero de este viejo. El viejo Nikos es un griego que no sabe qué hacer con el dinero. Que sueña con encontrar el nieto que nunca conoció. Y mi nieto todavía no aparece. Pero el único heredero de este millonario puede ser este indio tan extraño. Tendrás que convivir con tu familia y entenderte con ellos desde ahora. Pero la familia del viejo quiere mantener a su nieto muy lejos de esa herencia. Es un placer conocerte, primo. Lloraré mucho por tu ausencia. ¡Oye! Este rubio con apariencia de galán es el indio Tatuapú. ¿Quién es ese indio? Un joven que puede ser el nieto de un viejo millonario y el único heredero de una inmensa fortuna. Vales mucho dinero, amigo. Pero él que se cuide, porque hay mucha gente que quiere su piel. Un indio desnudo en plena ciudad y nadie lo ve. Un indio rubio, Tati, se parece a Brad Pitt. Biongla es pura adrenalina. ¡Sáquenme de aquí! Una joven indomable que le encanta enloquecer a la familia. El único lugar a donde te llevarán, Biongla, es para tu matrimonio, aunque sea amarrada. Y con su hermosura es capaz de hacer que los hombres se metan en los peores líos. Necesito un lugar para esconderte. El joven Salomón ya era un detective privado bastante torpe. Tú no encontrarías el mar, aunque te soltaran en Copacabana. Pero el día cuando conoció a la loca Biongla, la vida del sujeto ya no valió nada. ¿A dónde vas? ¡Al quinto infierno! Y para completar, él recibió la misión de encontrar al indio que puede ser el único heredero de un empresario con mucho dinero. Acepta el caso, pero no tengas prisa. Basta con que no descubra nada, ¿verdad? Él es Remolacha, un macho a toda costa. Todas son iguales, solo les pregunto el nombre para ser gentil. Un hombre capaz de hacer cualquier locura con tal de salir de abajo. Solo me hace falta un indio de mentira. Y que acepte por dinero pasarse por el nieto perdido de mi cuñado. Pero a este mujeriego se le hará muy difícil conquistar a la mujer que de verdad conquistó su corazón. Tú te mereces un hombre, María. Que considere que lo más feliz de su vida es ver un poco de tu sonrisa. Este pendiente no se puede perder el estreno de esta grandiosa producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!